Hay cosas que en este momento usted ya debe estar pensando, además de pedir que liberen a su hija. Cuando la vistieron así como estamos viendo ahora para que se parezca al retrato hablado, ¿qué fue lo que ha pasado? Ustedes no estaban en ese momento ahí, no estaba el abogado tampoco. ¿Cómo es que la vistieron así para que la identifiquen? Porque tenían que identificarla, necesito para saber si era ella o no la que había secuestrado o sustraído en todo caso a Alex. Bueno, ellos han manipulado yo pienso desde un principio porque se les recalcó, yo les dije una y otra vez con objetividad hagan su trabajo. Y le pregunté al policía encargado incluso, ¿qué datos tú tienes para inculcarle a mi hija en este problema? Y bueno, hacía omiso a las cosas que yo le decía, hacía oídos omisos y ni viéndonos llorar, ni viéndonos suplicar que era inocente, les valió, no les importó y eso es lo que hicieron desde el momento en que me la tuvieron ahí. Trataron de disfrazar a mi hija haciéndose que se parezca a la raptora. Bueno, y ahora, ¿qué están haciendo? Por si me permiten, por favor, también queremos hablar con la señora Liliana Ramírez, que es la madre de Dana. ¿Cómo están avanzando las investigaciones? ¿Qué pasó ahora que ya se tiene a la autora confesa de esta sustracción, el bebé Alex? ¿Ella va a mantener, su hija, va a permanecer entonces con detención preventiva en la cárcel de Obrajes? ¿Y cómo se encuentra ella? Porque sabemos por parte de ustedes que está recibiendo maltratos. Buenas noches, ante todo. Hasta el momento nadie se ha comunicado conmigo, con mi persona, ninguna de las personas que están en comisión en lo que están investigando. Mi hija ahorita se encuentra mal, está con un ataque de ansiedad, recibe amenazas ahí adentro por las personas, las internas. Ahorita ella no sabe lo que está pasando, se siente mal, se siente mal. Yo la quiero en mi casa, quiero que siga con su vida, con sus estudios, con su trabajo. Le he rogado a las personas que han estado a cargo de esta investigación, por favor, que investiguen bien, que con mi hija no iban a dar a ningún lado, que estaban perdiendo el tiempo con mi hija investigando. Les he rogado, por favor. Lo que están pidiendo es, por ejemplo, algún tipo de medida preventiva, que sería, por ejemplo, que sea prisión en el domicilio, podría llegar a ser, por ejemplo, detención domiciliaria, podría llegar a ser, mientras siguen las investigaciones, eso es lo que están pidiendo como familia. Liberación inmediata, ¿cómo va a tener, pues, burocracia la mentira? La mentira no tiene que tener burocracia, yo pido la liberación inmediata de mi hija, porque como se tiene ya a la raptora, ¿dónde más quieren enredarse? ¿En qué tipo de justicia se habla, pues, de dos personas culpables en este momento, cuando ya tienen a la autora? Mi hija, yo quiero que esté en mi casa y que se le, no sé, que se le dé su liberación, sin tener ningún, este, de ir a estar firmando, ni estar de domiciliario, porque no tiene nada que ver en este asunto. Bueno, ahora, permítanme, por favor, hacer una retrospectiva, el caso me parece súper irregular, ¿por qué? Recordemos que no es el primer error cuando se indican a una persona y ahora tienen a una autora confesa. Previo a ello, recordemos que también se encontró a un bebé en Santa Cruz y dijeron, es el bebé Alex, finalmente no era. Ahora, hay un caso más dentro del bebé Alex, que es la bebé Dailín, a la cual también se estaba tratando de triangular la información para sindicar a Dana Palavecino. Puede que un tema esté separado del otro, pero todavía está detenida su hija con este tema más, por Dailín, por este caso, o son dos temas separados, ¿qué previsiones como familia van a tomar para que no se las indique por esto también? Porque recordemos que estabas indicado por ello también. Sería una barbaridad, sería un error garrafal, teniendo ya toda la información, que sigan pues insistiendo en una mentira. ¿Hasta dónde se puede mantener una mentira si se les ha dicho de principio que esto era, no tenía ni pies ni cabeza? Van a llegar a ninguna parte. Hemos rogado, hemos llorado. Aún así no se les ha temblado la mano, no les ha importado. ¿Han tenido contacto con el abogado para prever este tema que les estoy mencionando? ¿Por qué? Tenemos que tener ya pues entrevistas con nuestro abogado que ya nos guiará sobre este tema. Pero me parecería que ya sería el colmo, sería una barbaridad que una persona siendo profesional venga a tener que llegar hasta estos límites. ¿Sabes qué pienso? Pienso que aparte de lo que está sufriendo ella en este momento que tendría que acabar ese sufrimiento inmediatamente, además de ese sufrimiento, hay un daño que ya se le ha hecho, que me parece, no quiero decir irreparable, pero va a ser difícil de reparar ese daño. ¿No es cierto? Imagínense, ella es una profesional, en su trabajo, hay un daño psicológico también, como abuela, también me imagino que eso debe pesarle a la familia. Sí, buenas noches, buenas noches por la entrevista. Oiga, estamos nosotros desechos, golpeando puertas, acudiendo a iglesias, porque sabemos que la justicia divina es la que no se equivoca. Solamente queremos que la liberen a mi nieta, que no maten más sus esperanzas, sus actitudes, sus deseos de ser una persona de bien. Ella nunca ha dado mala nota de su conducta. Desde niña en el colegio ha sido buena alumna y una chica muy ejemplar para todos. Así que yo lo único que pido es que la liberen, que no mellen más su dignidad. Por favor, señor ministro, señor fiscal, queremos que se toque el corazón, por favor, déjenmela libre a mi nieta, déjenmelo que haga su vida normal. Ya no le mellen más su dignidad y no le hagan más ese sufrimiento que tiene hasta ahora esta enferma, psicológicamente atormentada, porque ella no sabe por qué está ahí adentro. Ahora, señora Lidia... Sufre mucho. Según las declaraciones del ministro, todavía van a continuar las investigaciones en torno a Dana. Se habla de una brigada de vacunación. Ella, esos días, recuerda algo, dónde estaba, qué estaba haciendo, porque esto es muy importante para que ustedes puedan presentar pruebas de todo lo que ella ha estado haciendo. Si es que tenía alguna relación, si la conocía a la fisioterapeuta o no. En primer lugar, me siento ofendida como mujer boliviana, como madre. Que el ministro de gobierno hoy día en ningún momento se ha referido a mi hija. Mi hija no vale la pena. Mi hija, porque no tiene dinero, estaba estudiando en un instituto de enfermería, no puede tener justicia. ¿Cómo no se va a referir a una persona joven que quiere salir adelante hacia ella? Mi hija no es un trapo sucio que la han embarrado y la van a botar. Yo tengo miedo por mi hija que cualquier secuestro vuelva a pasar, nos vuelvan a buscar a nosotras. ¿Quién nos va a devolver esa paz? ¿Quién la va a sanar psicológicamente a mi hija? ¿Quién le va a devolver el trabajo que ha perdido todo este tiempo de estudio que se ha perjudicado y en este momento ella tenía que estar haciendo sus prácticas? Y la pregunta que me dijo de las vacunas, las vacunas solo se llevan una vez al año y es en el mes de agosto. ¿Había brigadas de vacunación? En el mes de agosto. Y ellos refieren que las vacunas caninas fue en abril, pero no me dijeron ninguna fecha. Hemos pedido requerimiento al instituto que informe anualmente todos sus pasos, todos sus trabajos, sus prácticas que ella ha hecho. Aún así no nos han valorado, no nos han hecho caso. Pero usted tiene sí estas pruebas. Tenemos, tenemos. El instituto muy cordialmente nos ha ofrecido, porque es obligación también de cada trabajo. Mi hija tenía fotos, sacaba, pesaba a los bebés o salía de alguna vacuna. Entonces ella tenía que demostrar con fotografías, con pruebas a su trabajo también. Perfecto. Tenía que demostrar así. ¿Qué acciones van a tomar ahora, señor Rudy, las acciones legales? Ya han presentado ustedes tal vez la demanda para exigir la liberación de su hija. ¿Y qué acciones también están tomando y asumiendo ustedes como familia? Justicia, eso es lo que pedimos. Si de verdad existe justicia en este país, pues queremos verla. Queremos justicia y que se nos haga justicia. Porque se ha notado que mi hija no ha estado en estos problemas, no conoce a ninguna de estas personas y en vano se habla de que haya algún indicio. Ya pues, por favor. Son personas serias, son profesionales. Pero legalmente ustedes ya están tomando acción. Vamos a tener, vamos a tomar acciones legales. Ante todas las personas y la comisión, como se han hecho llamar, investigadores, fiscales, todos los que han estado, yo ya me he cansado de llorar. Me he cansado de llorar. Me han roto, me han roto y me han robado mi vida al ponerle a mi hija y quitarle de la libertad. Y yo con ellos voy a tomar todas las acciones legales para que cada cosa haga conmigo. Se entiende, es un tema complejo y creo que lo más importante es que vayan por la vía legal. ¿Por qué lo digo? Exactamente. Nosotros como periodistas no estamos en la potestad de, en este momento, decir, es culpable o es inocente. No tenemos el gobierno de investigaciones, no tenemos los inputs que tiene la policía y la fiscalía para haber detenido a su hija. Pero sí, creo que es importante que se presenten las pruebas y no sea aleatorio del por qué han detenido una persona, por qué han detenido una segunda y cómo va a ir la investigación. No queremos entorpecer, pero, ojo, no estamos diciendo ni culpable ni inocente, pero sí pedimos justicia y que se esclarezca un poco cuáles son las pruebas para seguir con su hija detenida o para liberarla. Y lo más importante era lo que decía Denise, necesitan hacer algún proceso legal para apoyar a su hija, porque visitando fiscales nadie lo va a hacer de oficio, ¿no? Exactamente. Vamos a tomar esas medidas legales. Como ellos se han tomado el tiempo de corretear en dos, tres días y encancelar a mi hija, quiero que se tomen el tiempo igual también, que hagan su trabajo con fundamentos y también que demuestren su inocencia de mi hija. Yo voy a hacer lo mismo porque es mi hija, sin cansancio, hasta lo último. Es mi hija, es mi vida. Han jugado con ella, con mi familia. Yo les he rogado a los investigadores y a la fiscal que por favor me hagan caso de que mi hija es inocente. Nosotros no tenemos ningún vínculo con esa clase de personas que hacen daño a estas madres. Les agradezco a los tres por haber venido. Muchas gracias. Evidentemente la investigación ha dado un giro sorprendente el día de hoy y esperemos que sea para bien, para Dana. Dana, para vecino que todavía está con detención preventiva, se va a seguir investigando, pero de todas maneras nosotros vamos a seguir pendientes justamente detrás de las indagaciones que haga la policía. Gracias.